Estamos haciendo algunas pequeñas obras interesantes que es para mejorar la calidad de atención a la gente y tratar de... este hospital es un hospital grande y de muchos años, entonces hay que tratar de resolver el problema de camas para los pacientes, pero bueno, en eso hay que aguantar un poquito y tratar de ser un poco más pacientes. Se están arreglando tres habitaciones para poner más pacientes, por supuesto. Pero no obstante ello, ¿hay camas? Sí, bueno, la necesidad de camas es... siempre estamos necesitando camas. Son pacientes que salen de terapia intensiva a la sala, entonces se necesitan camas, tanto en traumatología como en neurología, son pacientes delicados que tienen que estar en servicio donde los enfermeros y la gente que está tengan una atención constante con ellos. Hemos visto que hay poca gente en esta mañana en el hospital, ¿se debe al frío? No sé si también hay algún par o algo de esto, en realidad nosotros seguimos atendiendo normalmente, sí, probablemente sea el frío y el fin de semana largo, pero bueno, atendiendo, la guardia trabaja normalmente, el día lunes que va a ser feriado también va a trabajar normalmente, así que tranquilo. ¡Gracias!